Sonia, bendecida, bendecida tu vida, tu corazón, tu salud, tu matrimonio, tus hijos, tu hija, tu nieta, tus nietos, bendecida tu economía, bendecida la vida de tus sobrinos y sobrinas, bendecida la vida de tus hermanas, bendecida la vida, el corazón de tu hermano, bendecida la vida de las familias en tu ciudad, bendecido el corazón de los jóvenes en tu ciudad, damos gracias Sonia por el cuidado del Eterno en ustedes, este es un tiempo especial de orar por ti Sonia, es un tiempo especial de orar por tus sobrinos, orar por la vida de Alfredo, orar por la vida de Cris, orar por la vida de Iris, por la vida de Luz María, orar por la vida de tus sobrinas nietas, Luisa Jimena, Larisa y Liana, orar por todos tus sobrinos, clamar, interceder en fe amada, dar gracias Sonia por tu casa propia, la más linda casa, oramos en el nombre de Yeshua, clamamos en el nombre de Yeshua, bendecida tu vida, Sonia, bendecida tu preciosa vida.